¡Vamos! ¡Que te dejes de esconder y te pongas a fregar! ¡Hostia! ¡Siempre igual, chicos! ¡Que siempre igual! Llego de currar y tú ahí, como una puta mona, tío. Llevas hasta el mandil puesto y seguro que te tuviste toda la mañana tocando los cojones, loco. ¡La puta vida, chico! ¡¿Qué pasa, manes?! ¡¿Qué pasa, manes?! ¿Qué tal, guajes? Bienvenidos a un pequeño videoblog. Perdonad por esta situación tan incómoda que acabáis de ver con Arbeloa, pero es que me trae por el camino de la amargura, chicos. Es un auténtico mueble aquí, un estorbo, no hace nada, solamente se ríe y gasta pasta el cabrón. Es que va a dar y mía, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Os traigo un pequeño vlog aquí informativo. Vamos a hablar un poquitín de cómo va el canal, de qué va a entrar en el canal, qué va a salir del canal. Un poquitín para manteneros al día porque me gusta mantener así la información. Que no digáis, ¡Ey! ¿Qué fue de esta serie? O, ¡Esta serie es nueva! ¡Qué maravilla! No, no, no. Vamos a hablar un poquitín para que tengáis claro cómo va la movida, ¿vale? Lo primero quiero decir que las series que, entre comillas, salen, a lo mejor vuelven a aparecer por el canal. No es que digas, ¡No! Porque luego subiste un pack opening y dijiste que no iba a haber más pack opening. Pues al principio no va a haber más pack opening, pero a lo mejor, en un momento dado, ahorro unas monedas y hago un pack opening, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por partes que se me va la bola, locos. Va a haber series que van a salir, entre comillas, del canal y van a ser cuatro principalmente. A lo mejor se me deja alguna, se me va la bola, pero en principio van a ser cuatro, ¿vale? Las series que van a dejar el canal, repito, a lo mejor algún día vuelven. O sea, a lo mejor algún día subo un capítulo, dos o lo que sea de esas series, pero en principio no contéis con ellas de momento en el canal, ¿de acuerdo? Van a ser, pues, los pack opening, obviamente. Ya no tengo un pack cocinio de monedas, básicamente lo dejé porque no me mola ya esta movida que hay ahora de andar comprando cuentas, de tal. Bueno, yo ya dije que pasaba de monedas, evidentemente ya no ingreso monedas y ya no puedo abrir tantos sobres, con lo cual, pues, no tiene sentido decir que voy a hacer más pack opening, ¿entendéis, no? Creo que está bastante claro, creo que no voy a andar comprando cuentas y haciendo pack opening en otras cuentas porque no me interesa, porque no es mi equipo, no voy a poder, digamos, usarlo junto todo lo que ya tengo. Entonces, bueno, con lo que tengo de momento voy tirando, voy comprando, por ejemplo, quise un fichero a Villahir, hice un tradeo ahí con contratos, con recuperaciones y tal y cual, se vino Villahir, se vino Rubén Castroif, sí, bueno, pues, vamos haciendo movidas así, ¿no? Si algún día necesito, pues, tener más pasta, pues, venderé o lugaré más, algo haré, ¿no? No os preocupéis. Eso por una parte, la Liga Foot Manual, me parece que queda uno o dos capítulos que tengo grabados, no dos partidos, pero la Liga Foot Manual se acabó, ¿vale? La Liga, pues, bueno, entre unos que se quedaron 50, otros que, pues, ya pasan del tema, suda la peña, pues, yo no voy a andar detrás de nadie, obviamente, con lo cual la Liga Foot Manual no la tomad por culo. No sé si creo que la ganó Rizel, hasta esta fecha creo que iba Rizel primero, pues, bueno, le daremos la Liga, pues, como que la ganó él y ya está, tampoco voy a andar más detrás de nada, ¿entendéis, no? Lo explicaré más a fondo en los vídeos que me queden, no sé si es uno o dos, repito, sé que es uno seguro contra Rey, pero no sé si tenía otro ya o ya lo subí. Bueno, ahora mismo ando un poquitín perdido, pero ya os lo comento. Foot Manual, fuera. La serie de canales sanos, que subí un par de vídeos, ¿vale? Esa os lo explico. No es que no quiera hacer más vídeos de canales sanos, hablando sobre otros canales de FIFA y tal, es que realmente no tengo casi tiempo para ver los canales a los que estoy suscrito, como para cuanto más andar buscando canales nuevos, ¿entendéis? Si me gustaría a lo mejor, pues, hacer eso, a lo mejor alguna encuesta, algún tuit o algo que me mandaran canales puntuales para un día que yo tenga a lo mejor, pues, un par de horas, pues, echarme un vistazo, entonces lo haría, de hacerlo lo haría así, pero no voy a hacerlo en plan sorpresa y tal, no, tendré que, pues, eso, pedir que me mandéis vuestros canales o los canales de gente que conozca, eso, lo que sea, y yo en ese día mirarlos, pero en principio no voy a gastar el tiempo en eso, porque tengo muy poco tiempo ahora últimamente, aparte que ya está empezando a hacer mejor clima aquí en Asturias y ya ha empezado a no parar por casa, como se suele decir, entonces, bueno, pues, por eso lo de canales sanos se va a caer un poquitín de lado, ¿vale? Es una serie que me gustaba mucho hacer, que hice, bueno, creo que dos o tres capítulos, no me acuerdo muy bien, y, bueno, la verdad que presta a valorar otros canales y presta a ver que, que, bueno, son canales que la gente disfruta con ellos, igual que disfruto yo, ¿vale? Pero, bueno, en principio, eso, lo voy a dejar un poquitín apartado, no digo que no vuelva a subir ningún capítulo, que vuelva a recomendar canales, pero, en principio, vamos a dejarla un poquitín de lado. Y de la cuarta serie que va a dejar el canal va a ser los 4.0 Full Manual con Rizzle, principalmente, pues, porque ahora mismo Rizzle compró la Xbox, está ludando más en Xbox, está con su serie de llegar a ser el número uno del mundo en Xbox, y, bueno, yo tampoco voy a andar detrás de nadie, evidentemente, pues, él ahora también tendrá sus cosas, también tiene sus vídeos, también tiene sus historias, y, bueno, pues, tampoco quiero yo andar presionando ni nada. Entonces, bueno, la serie de los 4.0 también, quizá estábamos saturándoos un poco, porque ya veía que, bueno, tampoco tenía muchas reproducciones, como que siempre, como que siempre eran los mismos a los que os gustaba, y, bueno, entonces haré una cosa en compensación para esa serie, pero no tiene mucho que ver, pero sí que va a ser un poquitín como para compensar esa serie y no tener tampoco abandonado el manual, ni que no podáis ver FIFA en manual, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que las llegas van en automático, evidentemente, y, bueno, tampoco quiero dejaros de lado. Entonces, bueno, los 4.0 con Rizzle, ya os digo, a lo mejor, pues, que hay una final de Champions, pues, a lo mejor se ve en el 4.0 a mi canal o a su canal, tampoco se ve muy bien si irá la movida así, tendré que hablarlo con él, porque, bueno, también eso. Y, bueno, en principio eso, los 4.0 estarán fuera del canal, y, bueno, no siendo que a lo mejor digáis, oye, pues, nos tuiteáis a fuego en algún partido especial, oye, queremos que subáis este, por favor, por favor, pues a lo mejor, bueno, si nos tuiteáis y nos lo pedís o lo que sea, pues, nosotros lo hacemos, que para eso estamos, ¿vale? Porque también, no sé si ahora mismo Rizzle tendrá incluso el FIFA de la Play 4 con candado, porque a mí, por ejemplo, me lo candaron, no sé cómo irá la movida, bueno. En cualquier caso ahora está en Xbox, así que no pasa nada, ¿de acuerdo? Y para compensar va a haber varias series en el canal nuevas y las que van a ir fijas siempre, ¿vale? De acuerdo. La jornada del Sporting semanal, ya sabéis, contra youtubers, Sporting, la jornada que juega en la realidad, jornada que tenéis de viernes o sábado en el canal, sin más problemas, esa siempre va a estar ahí, llego haciéndolas, pues, creo, desde la 13-14 o desde la... no, desde la 12-13, igual, no lo sé bien, tendría que mirar hacia atrás en el canal, pero desde la 12-13 no fallé, o sea, que no voy a fallar ahora con esa serie. Además, es una de mis series favoritas, es la que más casi disfruto, con la que más tensión vivo los partidos ahí. También va a seguir la YouTube Digital League, hubo ahí una pequeña tensión, hubo que si no sé quién ya no quería jugar más de una vuelta, bueno, pues, evidentemente yo si se organiza una liga, pues, quiero que se juegue de vuelta, no quiero andar tocándome los cojones, porque para eso no la juego, no sé si comprendéis lo que os estoy comentando, ¿vale? Pero bueno, al final, pues, hubo varios que si uno no va a poder jugar más, que si otro no sé qué, que si otro no sé cuánto, que si uno sudaba de subir vídeos, que si uno pasaba de no sé qué, bueno, la vamos a acabar, los que no quieran jugarla les dará el partido por partido, con lo cual, si dices tú, ¿eh, por qué no jugaste el partido de vuelta contra fulanito? No os asustéis, ¿será que abandonó la liga? O que pasa de subir vídeos o lo que sea, entonces, contra los que quieran jugarla, como será, pues, yo que sé, Spines, Crazies, Raze, el Pollo Wands, bueno, Brad Mios, bueno, hay mucha gente que quiere seguir jugándola, y ahí seguiremos jugando, entenderemos con ese título. Por ejemplo, está la cosa un pelín jodida, porque pinchamos un par de partidos, empatamos el otro, tendremos que dar un poquitín de caña en la segunda vuelta e intentarlo con todo, ¿vale? Entonces, bueno, esa serie seguirá, seguirá, a lo mejor hay alguna semana que no la subo, porque no hay partido, porque, lo dicho, pues fulanito no la tiene que jugar o no se presenta o lo que sea, pues ahí no habrá jornada, ¿vale? Pero la serie seguirá. La Kini Elopi, la Kini Elopi que os está gustando mucho, y eso me gusta, o sea, me gusta ver que en los directos, este martes nos lo pasamos de puta madre con Fons y pocas palabras, bueno, con el Zetilla, en comentarios mucha actividad también, son muchas risas, pese a que se me cayó el directo, no sé por qué se cayó el directo, volvemos a retomarlo, y al final, pues, pues el directo siguió adelante y siguió con muy buen rollo, y eso me gusta, tío, pues, además, pues voy trayendo youtubers, amigos, quiero empezar a meter también incluso un suscriptor o tal, o un seguidor, seguidor-suscriptor por directo, ya voy a ver cómo lo puedo hacer, pero me gustaría hacer eso, pues meter a lo mejor dos amigos, o, bueno, dos amigos, youtubers, colegas, como lo queráis llamar, y un suscriptor o seguidor que a lo mejor no sea youtuber o tal, y que, bueno, pues que le apetezca, pues, participar, entonces algo haré para que podáis participar todos, porque, a fin de cuentas, el canal vive de vosotros, y si vosotros os podéis involucrar un poquitín más, pues, oye, bienvenido, o sea, que, a fin de cuentas, pues, aquí estamos para pasarlo bien, como quien dice, porque acertar 15 va a dar la cosa jodida, eh, y ahora, bueno, se viene, tengo aquí puesto varios, bueno, varios puede ser, pues, que me caliente y haga un World Compilation, o un Piles Compilation, o una review de un jugador, o, bueno, tengo una serie pensada muy buena, muy buena, muy buena, que me gustaría llevar adelante, pero quiero a ver si puedo hacer una cosa antes de lanzarla, si no, la lanzaré seguramente, pues, este mes la haré segurísimo, y, bueno, ya os la veré, ya os la veréis, esa va a ser un poquitín la sorpresa del canal, y luego va a haber otras dos series que se van a, quiero llevar el canal muy, muy al tema de los directos, porque ahora tengo, recientemente puse la fibra de 100 megas y quiero hacer muchos directos, porque los directos creo que es donde más, donde más podemos mantener el contacto, donde más se puede, pues, yo qué sé, hablar, y mantener ahí, bueno, por chat y risas y tal, y me molan mucho los directos, además que así, ya sabéis que yo ando pelado con el curro y tal, y no puedo andar editando tantos vídeos y tal, y entonces, bueno, prefiero hacer también bastantes directos para que, para que eso, a lo mejor, pues, yo qué sé, cuando estoy de tarde, por la mañana me marco un directo, o por la noche, tampoco hacer un horario seguro, ¿no? La que ni el OPI, lo único, los martes a las 11, esa seguro, siempre va a ser sobre los martes, los martes viejos, sobre las 11, 10 y media, 11, más o menos, esa va a estar ahí seguro, pero el resto de directos será una cosa un poco aleatoria, en plan, venga, ¿quién está por aquí por la tarde? Venga, pues, un directo, cuando esté por la mañana, pues, a lo mejor, en vez de dormir a siesta, me marco un directo a las 4 y media, pum, o cuando esté por las tardes, llego por la noche, clodo un directo, o cuando esté por las tardes, no, por la mañana, pum, un directo, a lo mejor de una hora, dos horas, 45 minutos, según el tiempo que vaya teniendo, pum, 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 directos a fuego, ¿vale? Serán, los tres directos que va a haber serán los Sub and Friends, que, bueno, además, sí, por llamarlo de alguna manera, que serán jugando contra eso, contra suscriptores o amigos, pues, diré, oye, venga, ¿quién quiere jugar un partido y tal? Si hay mucha gente, pues, una pregunta, o, no lo sé, el primero que aguerretea es esto, pum, lo que sea, ya veremos, eso, como sea, ¿no? Eso sin problema, para que podamos ir echando algunas pachanguinas y tal, o, bueno, que a lo mejor se calienta que quiere jugar algún youtuber o tal, pues, jugábamos contra él en directo, no hay problema, eso sería por una parte, ¿vale? El Sub and Friends, pues, ¿cómo produce el jueves? Poco a poco se habla. La segunda, una serie nueva, va a ser el Food a Pelo. El Food a Pelo va a ser empezar, o sea, voy a abrir una cuenta nueva, voy a empezar un rato glory de estos, ¿no? Desde división décima hasta división primera en el Food, con cero ayudas, o sea, ni activar potenciadores de estos de pasta del catálogo, o, evidentemente, sin comprar monedas ni nada de eso, sin FIFA Boys, sin nada, o sea, lo que sería una persona que compra el FIFA por primera vez, lo mete en la Play, dice, voy a jugar el Food, empieza el Food, y desde ahí hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? El objetivo sería, pues, llegar a primera y ganar, evidentemente, a lo mejor, pues eso, no podemos jugar tantísimo, va a ser de aquí, ya os digo, hasta FIFA 16, tampoco me voy a meter muchos atracones en principio, con el tiempo que tenga, pues eso, que hoy tengo un tiempo, bueno, pues jugamos una orina, pim pam, dos, tres partidos, venga, vamos subiendo, vamos subiendo hasta donde lleguemos, oye, pues estamos en el directo, oye, venga, pues, ¿qué queremos fichar? A Don, ¿qué os molaba que fichara? Pues, a Maglidi, a Depay, pues, o yo qué sé, o, no sé, ¿qué empezamos? ¿Por una Liga adelante? ¿Empezamos por una Barclays? Vamos mirando los intros que están en el directo, además, luego, lo bueno que los que lo vean resubido, pues, pueden ir directamente a los partidos, ver cómo vamos quedando, ver quién vamos fichando, tampoco hace falta encontrar esto en los directos, no sé, creo que es una cosa bastante amena, creo que también me pongáis en comentarios que vais opinando, sobre todo, sobre las series que se van, sobre las series que se vienen, quiero que también me dejéis aquí abajo en comentarios, oye, pues, molaría que hicieses esto, yo qué sé, lo que se os ocurra en este vídeo, quiero muchos comentarios, quiero que me dejéis aquí muchas opiniones, muchas valoraciones, porque, en serio, me lo voy a leer mucho, me lo voy a tomar todo muy en serio, lo que me vayáis poniendo, y quiero que, bueno, menos que me digáis que me corte el pelo, porque ya sabéis que solo lo voy a cortar si sube el Sporting, y si sube el Sporting lo voy a cortar de una manera un tanto más genífica, pero bueno, eso en principio, ¿de acuerdo? El put a pelo, quiero también eso, que me valoréis abajo en comentarios, oye, pues, ¿por qué no haces una serie, yo qué sé, retando a youtubers, o retando a suscriptores, o no sé, lo que se os ocurra, iremos mirando a ver también el tiempo, evidentemente, que tengo. Y la última serie que voy a hacer, que va a ser en plan, también en directo, evidentemente irá alternando, pues, el Superfans, el put a pelo, y el Sporting to Glory, que será modo temporadas online, 1VC1, con el Sporting en controles full manual, ¿vale? Controles manuales con el Sporting, e intentaremos ganar, pues, la primera división, evidentemente nos vinculará contra otros jugadores de controles manuales, y contra otros jugadores, en teoría, de equipos de 3 estrellas y media, evidentemente, lo haremos hasta donde nos encuentro, a lo mejor llega alguna división, que no estoy muy seguro, pero igual la gente ya solo juega con equipos de 4 y media, 5, y no sé si nos unirá con ellos, o si directamente no nos unirá, y lo iremos viendo, si no nos une, tendremos que hacer un pequeño paño, pero en principio la idea es, en directo, controles manuales, 1VC1, temporadas online, y con el Sporting. Así que en principio, pues, va a ser eso, así por encima que se me ocurre, a lo mejor, pues eso, alguna review, que se me calienta, pum, pues, a lo mejor una review, de alguna que os dije que se saldría, pues bueno, si me mete una, no pasa nada, e iremos con eso, tirando hasta que acabe, pues en principio FIFA 15, ¿vale? Quiero sobre todo eso, vuestros comentarios aquí abajo, valorando todo esto que estamos hablando, vamos un pelín chapas el vlog, pero quería dejarlo todo muy claro, no quiero que tampoco la gente luego diga, oh, no sé qué, oh, pita puta madre, bueno, pues no pasa nada. Os enseño la chuleta que llevaba y todo, de puta madre, ahí lo tenéis, mochas, 10K, enhorabuena, mochainas, like a vos, que ayer te sacaste el rabo por la noche, puja Sporting, y bueno, ahí veis la movida, pues más o menos como está, ¿no? Así que nada, tíos, quiero eso, que si os gustó el vídeo, sobre todo también likes, por favor, muchos likes, para saber que estáis ahí conmigo a tope en el canal, 100% amarrateguis a el opi, vamos a ir ya por los 2K a fuego, y nada, tíos, lo dicho, comentarios, por favor, espero, si sois nuevos, que también os suscribáis, y nada, nos vemos en próximos vídeos, chavales, ¡vamos guajes, me cago en la puta! que no me olvide de ti, pavo, que te quites de ahí de una puta vez, joder, me cago en tu puta madre, y no me cago en tu puta vez,